...con la calefacción adentro del cuarto del hotel, que frío, ¿qué hace? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fernando? Yo, heladito, muerto de frío, está nevando, vamos a ver si se juega el partido. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos, hoy juega el Real Madrid frente a Málaga. El equipo más goleador de la Liga Española juega de nuevo ese Real Madrid que tanto gol ha festejado en esta campaña. Y sí, fíjate la hinchada local, se está relamiendo ya, pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se proponen. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera, seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. El Real Madrid y la historia de un equipo que quieran repetir lo hecho fuera de su campo cuando enfrentó al Sevilla. Se tiene que aprovechar de esta circunstancia este equipo después de haber ganado en casa, 2-1, hoy quiere volver a repetir y sumar de a 3. Y el principal para este compromiso, el señor Valente Larrazábal. ¡No vamos con el arranque del partido! ¡La tiene Gareth Bale! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Mira el frictuoso! ¡Gol! En el amanecer del partido ya abrió la cortina del gol. Ha sido una gran definición, Mario, pero seguramente el campo ha tenido que ver en la actuación del arquero. No le busquemos tantas excusas. Este es un fenómeno. Yo no sé si pensó que iba afuera, pero por lo menos podía haber hecho algo más, ¿eh? Está bien. Entró arriba la pelota. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Gone. Pelota de duda. ¡Epa! ¡Este es buena! ¿Qué? Metió el centro con una chancleta. Le pegó horrible. Ha llegado muy bien el defensor. Modric. Cristiano Ronaldo. Fácilmente se limpia del contrario. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Con la pelota Carabajal. ¡Qué buena pelota el espacio! ¡Esta pelota lleva nombre y apellido! Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? Es un día con muchísima nieve. El manto blanco que se ha tendido, Mario. Los contragolpes. En esquíes, ¿eh? Y es rapidito, pero realmente es un día preocupante para la práctica del fútbol. ¡Rafa Balán! Posición adelantada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Kuzmanovic. Se juega con mucha tranquilidad, Mario, cuando se sabe que está arriba de la tabla. Mirá lo que mueve en el balón. Sí, es importante eso de que no solamente estar arriba, sino que saber qué hacer cuando tenés la pelota. La tiene Gareth Bale. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Con qué facilidad le sacó la pelota. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Luka Modric. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. Es para pegarle. Es una tapada espectacular. Ojo, arquerito, que se ve en el tiro de esquina. No es buena. Sergio Ramos. El centro tapado. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Cristiano Ronaldo. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? La tiene Gareth Bale. Benzema. El arquero que la tope y sigue. Rafael Varane. Con la pelota Carabajal. Atracción para buscar al más lejano. Le pegó un bombazo. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Rafael Varane. Bueno, el servicio al costado. Le sacan el balón y se escapa. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Este tiro libre es casi gol. Le ha pegado horrible. entre el zona de peligro. Le acaban de sacar la pelota. ¡Esto es el gol! ¡Esto es el gol! ¡Esto es el gol! ¡Esto es el gol! La tiene Gareth Bale. La tiene Gareth Bale. ¡Qué buen disparo! ¡FORMILABLE LA COMBA! 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 ha llegado la pelota pero no puede controlarla marito lindo este el teatro sobre la castellana lo del santiago bernabéu es un estadio en permanente construcción pero se construye para crecer desde sí mismo se construye para crecer en el sentido de que claro a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande dependiendo de los resultados ¿por qué? porque el madridista no le gusta perder bueno a nadie le gusta perder y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como es la Champions la tiene Gareth Bale Luka Modric está transitando el perímetro del área buscando un espacio la pelota que queda en la defensa hace bien la defensa y quedarse con la pelota Marcelo Cristiano Ronaldo Toni Kroos aquí puede haber una oportunidad pierde el control del balón detiene bien esa posibilidad de ataque esa pelota que se va lateral se van acercando viene una oportunidad clara y la chimbomba va a ser suya balón que les queda justo en el cinturón del terreno Miguel Torres ustedes pensaban que ya habíamos terminado ¿no? cuatro minutos le suman al partido no va a pasar nada con ese centro la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota la tiene Gareth Bale queda la pelota suelta ¿quién lo quiere? transporta la pelota a zona de ataque balón para Karim Benzema el señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 de esta primera parte creo que podríamos sacar una conclusión y es que nadie puede quedar sorprendido por el resultado los locales por ahora quedándose con el triunfo la verdad que este equipo entusiasma y es un equipo que hace goles ¿está claro? vamos con el segundo tiempo se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano buscando espacio metió el centro con una chancleta le pegó horrible ha llegado muy bien el defensor la tiene Gareth Bale pierde el control del balón pelota de Duda ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Duda! no está para nada contento con ese disparo lo intentó, que es lo importante pero mirá donde salió Cristiano Ronaldo a continuación en EA Sports nos marchamos a la liga por un apasionante encuentro donde Real Madrid recibe a la Real Sociedad y desde este cómodo sitio vamos a llevarle con Fernando las mejores jugadas se mete al área y Benzema le ha caído bastante mal de errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos Kuzmanovic ahí está la pelota de cualquiera con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio tiro libre falta bien señalada por el árbitro le quedan pocas fichas por mover ahora lo hace desde el banco el Málaga Club de Fútbol se prepara para su siguiente partido Mario ¿qué nos puedes decir? debe enfrentarse al Real Madrid en el siguiente partido de la liga un encuentro que parece que es muy peligroso el rival es claramente fuerte en este momento y no va a renunciar a una victoria Rafael Varane con la pelota Carvajal ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven qué bien que ha llegado barriéndose en la nieve Toni Kroos ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota lleva la pelota a zona de peligro Kuzmanovic ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario el esfuerzo es bueno el contacto con la pelota horrible Marcelo Kone todo pelota en la barrida quizá por acá encuentra la oportunidad ha llegado bien el Caracar para quedarse con el balón interceptado justo a tiempo muy buen balón al vacío han recuperado las pelotas de la mitad de la cancha se acerca y crea peligro el balón está suelto Marcelo Marcelo Toni Kroos solo 20 minutos le están quedando este partido la tiene Gareth Bale se acerca zona de ataque ahí está ahí está se fue cerca el balón tiro tiro de esquina que puede venir con mucho peligro centro peligroso Cristiano Ronaldo y el traslado que queda un rival este portero que lo hace ver todo fácil queda la pelota suelta quien lo quiere y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido otra pelota bien dada un compañero va de nuevo con la entrega su compañero va a tirar la pelota para afuera pierde el balón Toni Kroos Morata han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio han perdido han perdido la posición de la pelota Toni Kroos Cristiano Ronaldo se ha equivocado en el traslado hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación el árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo sacará Marilla Gareth Bale es el jugador al que el técnico decide reemplazar qué te ha parecido lo dejado por el galés cómo no va a estar contento si el equipo va ganando y él ha metido un gol todo perfecto será el defensa quien se quede con la pelota con este poco tiempo que le está quedando el partido y lo dejaron pasar ha conseguido muy bien ese balón le quiere pegar a Rodríguez ¡Gol! ¡Goloso! señores si todos los partidos fueran los mismos este ya sería el máximo goleado porque apenas acaba de entrar y esto es un bolito otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso y si antes había ventaja entre ellos ahora se amplía se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Miguel Torres un gran servicio es el costado centro que queda corto el árbitro dice que hay fuera de juego Marcelo se jugará tres minutos más en este partido le saca la pelota que sigue libre entra el jugador no, tenés que marcar uno más que el rival pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego no se puede comparar el juego de estos dos equipos nuevamente ha sido una exhibición en ataque para el Real Madrid durante esta victoria yo creo que este equipo trabaja muy bien en la semana porque no es fácil hacer goles y ellos como si no dan un mal lo que ya habló y el 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 Gracias por ver el video.